bueno gente pues nuevo capítulo de más efecto andrómeda seguimos donde lo dejamos estoy investigando un poquito los sistemas solares hemos llegado a ficeas que es donde está el planeta eos que es donde tenemos que hacer la misión un comienzo mejor he investigado todos los planetas de este sistema solar sólo queda eos por lo tanto vamos a ir directo allí vamos a ver qué nos depara esa misión y recordar también que tenemos una misión secundaria que hay que rescatar un cadáver para intentar averiguar si una persona que está detenida por haber asesinado a esta persona es culpable o inocente bueno eso lo veremos ahora a ver tenemos que ir aquí en lo que está marcado por en verde zona de aterrizaje de eos confirmar esa salida quiere desembarcar de la tempest correcto vamos a ver qué nos depara vamos a ver la unicuchilla tal tal vale esto de momento fusiles de asalto a ver fusiles tengo la matoc o esta cadencia tiene más daño pero sólo tengo esto escopeta esa vale vale esto lo vamos a dejar vamos a ir tal cual porque no hay mejores armas de las que llevo pero ahora integrado el área de la investigación cómo se ha tirado ese señal de misterio a través de las estrellas no tengo ni idea multisensorial cohesión increíble fábrica fresca en el campo girando a los compensadores ya estás ajustando los dispositivos obtendremos una mejor lectura en este pasado que el nexus ha tenido en meses ¡qué guapada! ¡qué guapada! Estoy... aún siento la muerte de mi padre. Perfecto, pues vamos. Seldon espacial. No sé si podremos elegir a los personajes que queremos que nos acompañen, creo. Si es así, yo quiero a Seldon como compañero, pero sin duda alguna, ¿eh? No sé cómo estará el tema, pero... Pero si puedo elegir, lo cojo seguro. Este, fijo. No sé si es así, ¿verdad? Pero vamos a... Oh, podemos coger el coche, me parece. ¿Vale? Vale. No. Solo podemos ir con estos dos de momento, me parece. Los otros no pintan nada. Pero molaría que pintaran, pero bueno. ¿Qué debamos hacer? Ok. Encuentra el edificio de control principal de la volcación 1. Limpia la erradicación de la atmósfera. Contenedor. Envoltura de cuero. Vale. ¿Esto va sin casco? ¿Yo con casco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me gusta hacer el saltico? Vale. A ver. No, 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 no. A ver qué tenemos por aquí. Ajá. Pas de datos. Perfecto. Limpia la erradicación de la atmósfera terminal. Reproducir registro sonoro, registro de análisis botánicos. No, 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 no. Vale, restablece energía en la... ¿Qué coño hace esta tía? Hostia, su gusto me ha dado. A ver, hay que ir ahora al otro lado. ¿Vale? A ver qué hay por aquí Vale, magnificador tal Vale Terminar, activar el... A ver, hola Si no voy a molestarte, tal, 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 vale No está totalmente abandonado Por aquí no hay nada Interfaz Y por aquí tampoco hay nada Vale, voy a coger eso del contenedor Hierro, 340 de hierro Perfecto Vale, hay que salir de aquí entonces A ver, por aquí no puedo ir Vale, tengo que ir y pescar la estación del Relay de Energía Vale, hay que ir a... Para allá ¿Vale? ¿Vale? No hay que ir a proteger contra eso, ¿verdad? Alguna forma bla A ver Por arriba, a ver si por aquí nos dejan No hay que ir a proteger la estación de 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 la estación? No hay que ir a proteger Pero que sea la estación de la estación de la estación de la estación de los otros y limpia la reacción de la atmósfera activa los generadores ok encuentra las torres de energía para encontrar la manera de conectar a ver si me aclaro que aquí me pone vale ahora sí activar generador ahora sí Y derrota a los Kett. Ahí los tiene. Y me matan. Vaya tela. Vaya tela y vaya tela. O sea que no me aclare yo con esto. Voy a morir bastante. Voy a morir bastante. A ver. Tendré que activar ahora otra vez los generadores. Seguro. Justo. A ver. Lo que me pasa es que no me protejo. Tengo la manía de no protegerme. No sé por qué. A ver. Vamos a activar esto. Vamos a activar esto. Vale. Los Kett vienen ya. ¿Qué pasa? vale acércate a las cajas de munición para remover la munición vale a ver que nos cuenta el artista este encima es medio chino la encontraré vaya artista vale y activamos control de relé todo lo que está en el sitio 1 ahora, ¿verdad, Sam? correcto además he ubicado la fuente del señal que detectamos en órbita viene desde la gran estructura alienígena más allá del sitio 1 la estructura parece casi idéntica con la que tu padre usó para ajustar la atmósfera en el planeta anterior es vale la investigación por supuesto eso casi parece como un camino es verdad que es vale la investigación una alerta los niveles de radiación más allá del perimetro del sitio 1 son muy arriba de las limitaciones no puedes avanzar sin más más allá de la protección todas las razones para ver si esa estructura alienígena puede hacer una diferencia a este planeta vamos, mejor encontrar ese vehículo que mencioné vale viabilidad vas a adquirir 73 puntos de viabilidad en Andromeda ahora el poder está restaurado podemos investigar los edificios próximos sana total vale ubicación 1 promesa el vehículo que está por aquí a ver esto que cojones es esto que cojones es ah vale está haciendo ahora volvemos a construir ahora volvemos a construir y quizás a quien sea y a quien sea y a quien sea vale elemento 0 terminal activar relé de energía activar vale fabrica un arma con los recursos de la zona Adriano Fonseca no, no, no eso no a ver quiero esto vale desarrollo amplificador francotirador franco pistola pistola phalanx también puedo pistola phalanx vale ya no puedo más a ver ahora hay que buscar el vehículo aunque me dicen que tengo que ir para allá todavía que tengo que hacer aquí investigación arma ahhh ahhh vale escopeta subfusil fusil de asalto francotirador vanquisher activar relé activar relé chicos no sé que tengo que hacer más por aquí yo me voy a ir a ver a ver las misiones un comienzo mejor un comienzo mejor ve a tu a tu nave tal escanear los contenedores para dar con un vehículo vale limpia la radiación no Let's find a good spot Automated protocols activated Deploying forward station ¿Y esto? Ah, vale Looks like the forward station supplies are intact Downloading Nomad crate access code Desbloquear container ¿Qué pasa? 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 ¿Me estás contando que está el vehículo ahí? Cuando estoy escaneando y no estaba el vehículo por ningún sitio? Flipante, vamos Pedazo de buga A ver que nos encontramos por aquí Quiero ver Encuentra un glifo para escanearlo. 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 Utiliza la consola extraña. A ver, conectamos. A ver qué pasa aquí. Me disculpe por ningún descomo. El sistema parece inestable. ¿Esto es lo que pasó cuando mi padre intentó hacer esto? Tu padre interfazó directamente con el procesador de atmósfera. Eso demostró extremadamente peligroso. Estas estructuras pueden revelar su centro de control. El sistema sigue inestable. Encuentra un glifo para escanearlo puede acelerar el proceso. Le daré un golpe. ¡Espera! ¡Muy bien! ¡No! 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 Está muy bien. ¡Eso parece, ¿no? ¡No! 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 ¿Qué me dices de ti? ¿Tú crees? ¿Para que me quiera descargarme un par de veces para asegurarse? ¡No! 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 Esto es bueno. ¡Sos obviamente corporeal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira eso! ¡Hemos activado! ¡La sistema se ha estabilizado! ¡Estoy estableciendo una conexión! ¡Oh, ar Charối! grande esta día ¡Esto es el trabajo! ¡Qué bueno es este Franco! Soy yo más malo que el cagar, pero... Mononitos... Vale. Relitos. Es un placer. Gracias por ayudarme con esas cosas. Soy Ryder. Eres un misterio. He estado estudiando esos glyphos por meses, y luego llegas y... ¡pfff! ¡Solvido! Veo que esta tecnología aclarar los cielos en el Habitat 7. Esperamos que podamos hacer lo mismo para Eos. ¿Atmosfera de manipulación? Quizás... Esa es el modelo. Toda la tecnología remnente está conectada. Te interfazaste con este monolith, de alguna manera. Y ahora, está llamando a los otros. Si los acercas también, tienen que llevarlo a cualquier cambio de maestro que puede arreglar la radiación. ¿Estás seguro de que Eos va a ayudar? ¿O es posible que haya un modo fácil de obtener esos monoliths online? Estoy un poco ofendida por ese Ryder. Vale, ahora lo hemos cagado. Ok, quizás. Pero ambos obtenemos lo que queremos. Solo intenta. No es como si pudiéramos hacer este planeta peor. Aquí, tengo que ir a los distintos monoliths. Esto es por lo que he podido entender, ¿de acuerdo? A ver. Ok. Activa monoliths relictos. Uno de tres. Vale. Vale. ¿Por aquí qué hay? El nomad. Vale. Ok. Vamos al nomad. Y vamos a ir a activar los... Los diferentes aparatos que quedan. A ver. Aquí la segunda. A ver por dónde puedo entrar. Eh... Vamos a dejarlo aquí. Paséis del nomad. Vale. Eh... Entorno seguro. Por aquí no puedo entrar. Por lo que veo. No puedo entrar. A ver. Por aquí. Eh... Radiación. No puedo entrar a Nope. Menos. No. No parece que yadra ni ni joven. No. No. Dime en la guerra. ¡Dime en la guerra! ¡Dime en la guerra! No puedo entrar. ¡Dime en la guerra! ¡Maldita! No puedo entrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Ahora sí. Dicodificación, relicta, análisis. Es imposible descifrarlo. Joder. Tengo que subirme arriba. A ver, ¿cómo nos subimos aquí? A ver, ¿cómo nos subimos aquí? Vale. Faltan glifos. A ver, ¿dónde estarán los glifos? ¿Qué tenemos aquí? Parece que hay que reconfigurar los paneles de arriba del piso. Eso podría venir en handy. A ver... Aún no se sabe nada. Espérate que creo que lo he... Averiguado. Que no está leyendo lo de arriba. Ninguna línea, columna, ni forma resaltada Puede contener repeticiones del mismo grifo. A ver... Por lo tanto... Esto estaría bien aquí. Aquí esto estaría bien. Bien. Aquí esto... Eh... Estaría bien. Aquí esto... También estaría bien. Y aquí... Eh... Abajo, arriba... Esto estaría bien, entonces. ¡Pof! ¡Madre mía! ¿Cómo se puede ser tan gilipollas, tío? ¿Cómo me ha costado tanto averiguar esto? Por no leer, si es súper fácil. ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! Vale, falta uno. ¡Madre mía, de verdad! Y yo ya me iba, pero tengo que luchar. ¡Puede todo el mundoilly! ¡Vamos, rey de verdad! ¡Alto eres! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has caído? Inútil Vale, ahora sí A ver, ¿dónde está el puto? El puto no Allí Vale Ok, pues vamos a por el otro Solo queda uno Vamos a irnos por aquí Vale Último Que me he metido en toda la puta boca del lobo en el puto coche Cannon coming ¿Cómo? Sencilla como he ido ahí ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Buena Muérete Puta Vale Me quedan por aquí Sí, aún quedan por ahí Vale Vale Bien Bien, bien, bien Ha costado poco Parece ser Let's get to it Before there's any more cat Hostia puta Qué bestia ¿Qué coño es eso? Hostia puta El Krogan este Buah, qué guapo Hostia Están cagaicos Entrada Por todo lo alto Menuda entrada Es que total, eh Qué bestia Well, sí Well, sí Guess it was Still haven't told me who you are I'm the Pathfinder Nos defendemos Explora Nos defendemos You're not the only one hunting cat Yeah, bet you're mowing down an army with that gear Next is no shit about the cat They think they're safe But they're just waiting to die out there in space I've been quads deep on a couple of lapses for a walk Qué bestia Este tío Tiene que estar en mi equipo Como sea I know what they can do It's not pretty You know, we could use a Krogan like you, Drek I'm flattered, but do you have any idea how many humans I've watched die? Your meat is spoiled Besides, the day I helped the Nexus again is the day the clouds part and the cat keel over No offense None taken Good, because I'm getting bored and the cat are getting stronger Seemed particularly interested in this alien tech Remnant? Yeah, that I'm going to find more to shoot Try to keep your head out there Qué guapo, tío Muy guapa la entrada de este personaje Qué bestia Y lo ha dejado Madre mía He hecho una mierda, eh Al bicho Bueno, lo he dicho, gente Pues lo vamos a dejar aquí Está bastante bien el capítulo por hoy Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí Próximamente seguiremos con los capítulos de Mass Effect Andromeda Me ha encantado la entrada de este personaje Espero que próximamente esté en mi equipo Lo deseo con todas mis fuerzas Nada más que deciros, gente Que si os va gustando la serie Darle a like, suscribirse Y que la barba os acompañe Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!